Para ingresar a plataforma debes colocar en la parte superior de tu navegador la dirección bogotá360.co.lms. Allí te llevará a la página principal de nuestra plataforma, donde deberás ingresar con tu número de cédula, en usuario y contraseña. Una vez hayas ingresado, te diriges a la parte inferior de la página, donde encontrarás el listado de tus cursos. Allí debes ingresar a cada uno de ellos. Una vez hayas ingresado, encontrarás el título de tu curso, seguido de una barra de avance, en donde podrás identificar en qué parte de tu curso vas. Finalmente encontrarás tres pestañas. La primera, tus sesiones en línea, donde se irán cargando cada una de las clases que han quedado grabadas. La segunda pestaña, el contenido virtual. Allí encontrarás todo el material y las unidades que deberás desarrollar. Para ello debes desplegar el contenido de cada una de las unidades. Y la tercera pestaña, corresponde a la evaluación final de tu curso, la cual deberás contestar una vez hayas visto todo el contenido. Para cerrar tu sesión, debes ir a la parte superior, donde está el ícono de personas, y cerrar sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video